Buenas tardes a ustedes, al país y al mundo. Lo que pasa es que Jessica tuvo que irse antes, pero la vi en el camerino saliendo. Fue mi culpa que Jessica se fuera. Le pido disculpas a Érico. Lo de Jessica de hoy fue el abuso más grande. Yo quiero que tú veas, ayer hicimos unas escenas en amores de cuarentena, en traje de baño. Jessica y Caro Brito, pero un traje de baño que es el lunes. Véalo el lunes. ¿Pero qué hombre está ahí al lado? ¿Cómo? Ahí nomás falto yo, pana. ¿Y por qué no fuiste? Eso es de los productores, que son egoístas. ¿A que te llevo y no vas? ¿A que te llevo y no vas? ¿A que te llevo y no vas? No, y no vayas, ¿eh? Mira, cuando Jessica se iba, que me hizo así, lo que yo vi, eso no tiene más. Eso no tiene más. Alguien vino de Nueva York a traernos algo. Sí. Sobre todo, pues yo soy un amante de las corbatas rojas. Yo soy amante de las corbatas rojas. Y esta señora, no que ustedes se van a quedar atrás, ustedes están aquí también, ¿verdad? Que nada más recibe corbatas internacionales. Exacto. Y gracias a Telemicro y a nuestro Ramón Gómez Díaz, Michael, Dios mío, Johnny, Alex. Yo te escribí, Michael, y te escribí diciéndote que era amiga de Alex y Harry, yo soy una persona que amo tanto a Telemicro porque mundialmente me tocó cuando viajaba internacionalmente anunciarlo en su principio. Y ahora le puedo decir con orgullo, gracias por apoyarnos en esta pandemia. Gracias. Muchas gracias, dama. Muchas gracias. Voy a sacar muchas gracias. Voy con Villalobos. Ah, ¿viene para acá? No, 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 pero deja. Villalobos no usa corbata. No, no, no. Villalobos no usa corbata. ¿Cómo que no usa corbata? No usa corbata. No usa corbata. Villalobos no tocó a nosotros los dominicanos, a nosotros los dominicanos nos tocó en los 70 ir a Venezuela. Y para mí fue una satisfacción tan grande en este momento apoyar todos los venezolanos porque en los 70 nos apoyaron a nosotros. Y podemos dar gracias a la vida. Como dice mi lema, vivir hoy es un orgullo. Oré por ti Y bienvenido Y sigue siendo bienvenido A mi Padre Gracias mi amor Te amo también Tú la felicitaste Y Eliana Marín te mandó una corbata Y dijo oh my God Te ama Dios te bendiga Un abrazo Muchas gracias Bendiciones Yo también te quiero Encantado Amén Así es la gente con telemicro Y conversaba con ella fuera de cámara Me agüó los ojos por esas palabras tan bonitas Y además ella tuvo la oportunidad De estudiar con una beca En la Universidad Católica Andrés Bello Pero podría decir yo Que es la universidad más dura de Venezuela Y me contó experiencias Muy, muy, muy bonitas Este venezolano es nostálgico Mira cómo está llorando Yo lloro más que un ojo enfermo compadre Yo soy llorón Como Nelson López Es parte importante ¿Quién? De este segmento Sí, supongo Su hijo Su hijo Roger Alexander López Cumple años hoy Ah, ese amigo mío Míralo ahí Ese es Roy Entonces Pero es un hombre ya que está El hijo Nelson, mira Claro Y huevos Salió la pequeña Ese niño nació Ese niño nació con el pan Debajo el brazo ¿Pan? Tiene pan, mantequilla Queso y jamón Ese tiene su comida asegurada Bello ese muchacho Muchas felicidades para Roger Alexander López Que cumpleaños Feliz cumpleaños Bueno, después de todos estos momentos emotivos, bonitos Hablar de la belleza de Jessica Pereira Del amor de Harry Ramírez Por Johnny Vázquez De estos obsequios que nos han traído Toca el momento de trabajar Vamos a trabajar Sí, miren Hay un afán en la clase política De controlar el Consejo Nacional de la Magistratura Ahora hay una polémica Entre el PLD y la llamada Fuerza del Pueblo Para tener la segunda mayoría, ¿no? La primera mayoría, la segunda mayoría del Senado Para conformar el Consejo Nacional de la Magistratura Y yo digo ¿Y qué afán es de controlar la justicia? Y aquí no se ha planteado Y se ha discutido que la justicia debe ser independiente ¿Qué afán es que tienen los políticos? Acuérdate que Leónel Fernández Fue el que impuso las altas cortes Porque era el papabocó de la época Vimos el feo espectáculo cuando estaban Estaban seleccionando los jueces Y el caso que pasó con Miriam Germán Brito Fue en el seno del Consejo del Poder Judicial Consejo Nacional de la Magistratura Lo cierto es que a mí me apena Que la gente hable de transparencia De independencia Y quiera manipular Para dirigir los organismos Que tienen que ver con la justicia Yo cuando el PRM El PRM era minoría Yo decía que Que ni se acercara por ahí Que le dejara al partido En el PLD en ese tiempo Déjenle su Consejo de la Magistratura Para cuando cometan los desaciertos Ustedes tengan calidad Pero ahora hay Michael Miguel Un choque de pulso A ver quién controla El Consejo Nacional de la Magistratura Entonces es una pena Que estemos abogando Por un procurador independiente ¿Verdad? Que estemos diciendo Que hay que modificar la constitución Para que el procurador sea electo No por el sistema del Poder Ejecutivo Y entonces estamos dando Una nota infelices Discordantes Y asquerosas Para controlar un organismo Como el Consejo Nacional de la Magistratura Un organismo Que si tuviera responsabilidad No ocurrieran muchas cosas Y algunos jueces No hicieran la diablura Que hacen Aquí hay jueces Que son multimillonarios Y no han hecho más Que otra cosa Que ser magistrados Hay otros Que son muy serios Porque lo hay En la Suprema Corte En los diversos tribunales Hay serios Entonces yo creo que Es un espectáculo Muy deprimente Que se pretenda controlar El Consejo Nacional De la Magistratura El que yo creo Que le debe hablar al país Es el saliente Administrador Del Banco de Reservas Yo creo que este hombre Con lo que has dicho Que él Se agenció 100 millones Y se pensionó Con Con 950 mil pesos Yo creo que ese hombre Merece que el país Los escuche El país Esto es lo que yo estoy diciendo Lo acaba de revelar El nuevo administrador Del Banco de Reservas El Banco de Reservas Es el Banco del Pueblo Dominicano Porque es el Banco del Estado El Banco de Reservas Que por cierto Se ha modernizado Claro Los cajeros no sirven La mayoría Los cajeros no sirven Hoy yo sacando 500 pesos Que necesitaba Fui a 20 mil cajeros No Él dice 500 Porque él no me venga A engañar a mí Él se está vendiendo Como que él tiene poco Yo te puedo Tiene mucho Yo no tengo Cuentas Solamente la de aquí La tarjeta Que tuve que sacarla Para cobrar Pero lo que te quiero decir Y este hombre No le va a hablar al país Él no le va a decir nada Al pueblo dominicano La Procuradora General De la República No va a decir nada tampoco Entonces El nuevo administrador Del Banco de Reservas Sabe cuáles son los procedimientos Porque nadie está ahí Yo por lo menos Yo no digo que él se lo robó No tengo prueba para eso No es imposible Es imposible Ahora Si el administrador Del Banco de Reservas Entiende que ahí hubo anomalías Sabe cuáles son los procedimientos jurídicos Este país Necesita transparencia Y usted no puede Haber ocupado un cargo De caritase para su casa Y usted no rendirle cuenta a nadie Usted se equivocó Él y que lo haga En ese mismo orden Está Gonzalo Castillo Y está Pepín El ingeniero Pepín Que lo están acusando De una serie de diabluras En obras públicas Tampoco me quiero meter en eso Pero ellos deben hablar En su momento Eso es así En su momento Porque el país está hastiado El país está hastiado De que la gente maneje Los recursos del Estado Y no rinda Y no rinda Cuentas Eso se da Porque este país No tiene instituciones La Cámara de Cuentas Es una entelequia La Cámara de Cuentas No sirve para nada Yo lo he dicho 20 mil veces Y el Estado Dominicano Necesita transparencia Sobre todo A esta gente Que están gobernando Porque el PRM Está contento Y nombrando gente Ustedes verán A ustedes se les va a dar 100 días Y en 100 días Ustedes le tienen que decir A este país Que encontraron Que manejaron Que gastaron Anden buscando Que le den empleo Que lo nombren Como anda ahí Uno que decía Que era bocina Y ahora va a ser embajador Porque ustedes Se han creído De Dios a gente Fulano es un escritor Fulano es un poeta Pero tú no te estás Refiriendo a don Andrés No, no Pero eso da vergüenza Andrés el motero Claro, claro Da vergüenza Que acepte un cargo público Un hombre como ese De la UNESCO Pero eso honra A la UNESCO A Andrés el de Mateo Andrés es una estrella ¿Pero qué está diciendo Que no? ¿Y cuál es el problema Que acepte un cargo? No, lo que estoy diciendo Es De cómo una gente Ve una cosa De un lado Y de otro no Yo estoy diciendo Eso Me dicen que el otro El de las canas También le van a dar Otro cargo De embajador ¿Cuál es la cana? Bien La voz de la experiencia Bueno ¿Cuál? Eso no está mal Yo no estoy criticando Que los nombres Yo creo que Luis Debe tener mucha gente buena Y Luis ha demostrado En este trayecto que va Que no es un hombre De partido nada más Que un hombre del país Por eso está Escogiendo gente Si él te nombra A ti tú aceptas un cargo Yo quisiera ser parte Yo quisiera ser parte de un consejo Ajá Y yo no soy hipócrita No vengo aquí Ojalá y me dé un cargo Para que tú veas ¿Te gustaría En la sede? No Me gustaría Indotel Una vaina del consejo Que paga tan poco Y es por lo que paga Lo que pasa Que muchos consejos De eso No trabajan Oíste Indotel Tiene que accionar ¿Por qué Indotel No operaba? Ahora eso tiene que operar Ahora Hay que desmantelar Las emisoras ilegales El robo de señales ¿Cuántas veces No se ha robado? Y han transmitido Programas de este canal Sin tener Ese relajo Tiene que acabarse Y tiene entonces Que haber un consejo Porque tú tienes la cabeza Pero el consejo Es que actúe mayoría Eso pasa con el sector eléctrico Eso pasa con el sector cañero Eso pasa con el sector Que tiene que ver Con el sector económico Con la refidonza Que tiene un consejo Porque no es que los consejos Son malos Los consejos Lo que tienen Es que actuar en función Funcionar Del reglamento que tienen Pero no es que está malo Porque Estados Unidos Tiene 20 mil asesores Claro Con Donald Trump ¿Quién asesora a Donald Trump? Nadie Pero esa es la idea Yo creo que este nuevo gobierno La tiene cantada Tiene además Toda la oportunidad Tiene el terreno Para notar Que lo ha hecho bien Porque hay tantas Cosas que corregir Y ellos tienen Tanta intención Y han pronunciado Además Los cambios Que piensan hacer Que yo creo que la tienen fácil Lo que tienen es que trabajar Porque ahí está hecho Sí Para que se note el cambio No tengo duda De que hay muchas intenciones Además yo he destacado Los niveles de amplitud Del presidente Del presidente Abinadel Señores Abinadel no tiene una semana Que se juramentó Te caldo un chance No tiene una semana Demasiado ha hecho Ayer canceló Un paquete de embajadores Vente Ahí yo De ese grupo De cancelados Me alegro de uno Yo no soy como ustedes Ay que fulano Que nombrón Porque aquí hace tiempo Que el ciudadano Perdió la vergüenza Sobre todo Los que tienen dinero Si yo tuviera dinero En este país Yo estuviera mendigando Es que quieren manipular Muchas cosas Saluda buenas Hola Saludos ¿Qué tal? ¿Quién habla? Me habla Orlando El tibet de Nueva York Del Bronx Adelante Le escuchamos Para mí ¿Eh? Se le fue la ¿Qué fue? Para mí Para mí es un privilegio Saludarlo A ustedes Porque son personas Dinámicas Sí Cuénteme don Cuénteme Cuénteme Tiempo de premia Quiero decirle algo Sí Desde el punto de vista Yo espero en Dios Que todos esos corruptos Sean llevados Al banquillo de los acusados Principalmente Danilo Medina Y sus secuazos Muchas gracias señor Muchas gracias Hay una sed de Yo le he dicho De justicia Pero es por el abuso De la corrupción Esto es fácil Si este país Tuviera institucionalidad Lo que pasa es que aquí Las llamadas ¿Verdad? Y el mamotreto Hace que los ladrones Salgan con la suya Pero tú agarra un helicóptero Que eso no cuesta nada Rentar un helicóptero La gente cree que es un dinero No Coge un helicóptero Y sobrevuela las montañas De De Constanza Sí Vete aquí a Monteplata Y de arriba Tú vas a ver la casa De quienes son Pero a mí me dijeron Uno que era ministro Que le levantó Una casa más La pared Para que la gente No hubiera la casa Más alta que este edificio El diablo Pero los campesinos Metía en un campo Los campesinos Tú sabes que Cuando Camaño vino aquí Lo primero que le dieron A los guardias Por ahí andan unos tipos raros Mira hasta Hasta un mocho Y lo vendieron Saludos buenas Aquí 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 hay que hacer Que la tierra Tiemble con la corrupción Cuénteme distinguido Cuénteme Buena Sí Le habla Juan Adelante don Juan Don Juan Don Juan hable Marco yo le quiero Hacer una pregunta Sí Sí Hágala Hágala A todo Sí Este grupo de ingenieros Que están Cobrando dinero Que se le Que se le Están cobrando Del gobierno Que está Y Lo que se fueron ¿Qué le parece A ellos de eso? No Excelente Lo que pasa es Es que ustedes No saben Cómo es que la corrupción Se da en este país Mike Oigan Cómo es que se roba Aquí Sí Claro 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 ¿Va a enseñar a robar En televisión? Sí En todos los sitios Te venden cuchillos Y es para que tú mates Te venden cuchillos Y colín Y le voy a hacer un cuento Ahorita Un colín Que yo compré Para que usted Para que se riega Ah pero mira Tiene instintos ¿Cómo se roba? ¿Cómo se roba? ¿Qué haces tú con un colín? Te dan una obra Te dan una obra Te dan una obra Y te dan un avance Y tú arrancas la obra Yo soy que te doy la obra Y te desespero Como las obras se pagan De la siguiente manera Se da un avance En función del monto General de la obra ¿Verdad? Y tú arrancas con la obra Se te va a seguir pagando En función De las publicaciones ejecutadas Para poderte pagar Por avalúo Tiene un ingeniero Supervisor Del estado Que ir allí al terreno Entonces Si tú eres el que paga Y tú dilatas el pago Me desespera a mí A mí Tengo la presión De los trabajadores De los obreros Y entonces Para yo transarme Para sacarte el pago Tengo que darte un por ciento Ahí está el pillaje Que ha pasado aquí Y yo si sé de eso Porque yo trabajaba en el Codia Yo si sé de eso Te llevan a un estado ¿Por qué yo dejé la televisión Producida Propiamente? Tenía diez anuncios De televisión De a cuarenta Cincuenta mil pesos Y yo estaba orondo Y los anuncios se veían Y yo duraba un año Para cobrarlo No podía sustentar Y tenía que pagar El impuesto adelantado De lo que no había cobrado Porque yo no era Del grupo de Marchena ¿Entiende? Pero tampoco Era del grupo Del patriota Rafael Núñez Que cada vez que lo leo Los periódicos Los rompo Yo soy transparente Y hablo así A mí que nadie Me vea con vaina Esos tipos Beneficiaron dos o tres Y se sabe cuáles son Los que Leonel y Danilo Hicieron millonarios No millonarios No Billonarios Y entonces En detrimento De un grupo de productores Por eso tú ves periodistas Que dan pena en las calles Los quebraron Yo espero que Luis No caiga en eso Entonces La corrupción La mayoría de estos De corrupción Están en el sector Construcción Pero es por lo que Te estoy diciendo Por eso Luis Tiene que cuidarse Obra ejecutada Obra pagada Esos ingenieros Están reclamando El pago De cubicaciones Atrasadas Y tú ves Mucha obra Que no se ha podido Entregar Porque no se ha cumplido Con los ingenieros ¿Tú no piensas Darle un análisis ahí Al faiito de educación Que con bombos Y platillos Anunció Que iba Y en último minuto Y en último minuto Ya está Todo el mundo sentado Habla de eso ahí Pero como que Pero como que habla Eso de ahí Y yo tengo miedo Yo soy como ¿Qué habla de eso de miedo ahí? Habla de eso ahí Mira Lo que pasa es No anuncien cosas Mira Ya se determinó Yo le mandé Al ministro de educación Yo le mandé Y aquí yo lo traje Sí Un proyecto De la De por ejemplo Matemáticas virtual Sí La hija mía Trabaja en una empresa Norteamericana Que tiene que ver con eso Y se lo Miren esto O sea No hagan eso No Evalúen eso En base de todo Tú no puedes anunciar Un año escolar Claro En medio de una pandemia Cuando se ha determinado Que tiene que ser virtual Porque tú no puedes Meter los estudiantes ¿Cuántos maestros hay muertos? 40 maestros de coronavirus Y hay 400 infectados Oye lo que te estoy diciendo Hay 40 maestros muertos De coronavirus Y hay 400 infectados Por lo tanto No hay condiciones Presencial Entonces No anuncien cosas No se aceleren No se lleven Tómense su tiempo Y oigan a todo Ya la iglesia está Ya la iglesia católica Está metida ahí Con las escuelas radiofónicas Que no es que está mal Está bien Pero yo creo Que el problema De la educación Ahora Plantea un reto El reto de la internet El reto de la tablet Y de la computadora El reto de contratar Maestros Sobre todo De algunas áreas Que son Aquí hay un gran déficit En matemáticas Y en lengua española Y tú ves doctores Periodistas Ingenieros Que cuando tú ves lo que escriben Mira yo no me he caído De un sitio Cuando yo veo Que eso lo escribió ¿Quién? ¿Fulano? No puede ser Con su puño y letra Con falta autográfica Aquí hay una deficiencia Terrible Culpa de los maestros Mentira Los libros están ahí A la especie De que se escuchen Otros sectores Ir y guava Ir y guava Ese reinicio De año escolar Yo creo que es virtual Es lo que están hablando Porque hay un plan Incluso que Involucra A los canales de televisión Y a las emisoras Para hacer Por lo menos Hasta el mes de diciembre Esas clases a distancia Es imposible Se ha demostrado Por ahí salieron Cuatro locos viejos Diciendo No los niños No transmiten el COVID Y le dieron su machetazo Porque un disparate Lo que están diciendo Entonces creo que Que no hay manera Como dices tú Por lo menos De aquí a diciembre A ver Que otro escenario Puede haber para enero De retomar El año escolar Sería una locura Y otra cosa Que hay que redefinir ¿Qué ha pasado Con los gastos Del desayuno escolar? No hay No hay docencia No El Estado va a pagar eso Se debe dinero Sí, pero Se debe Pero no se ha consumido De que Estamos hablando Que hace seis meses Que no se ha consumido Eso está presupuestado Y ese dinero Puede ser utilizado Para comprar El material Que van a usar Los estudiantes El material Tecnológico Tablet Computadora Como anunció Luis Abinader En su discurso Que toma de posesión De que va a llegar A los rincones Más ¿Qué va a pasar? Voy a ir donde Percio Navarro En Amigama Gómez Aswa ¿Qué va a pasar Johnny? Ya voy ¿Qué va a pasar Johnny con estas Empresas Leo Que se formaron Para ofrecer El desayuno escolar? Va a pasar Lo que ha pasado Contigo y conmigo Van a quebrar Como estamos nosotros Tú y yo quebrados ¿Tú lo sabes? Percio Navarro Voy para allá Para tu casa Para que tú me expliques eso Saludos Buenas Hola Buenas tardes ¿Qué dicen esos tres garrotes? Habla Fermín De la Tomajata Distinguido El garrote está aquí Oye Cuente Marco Miguel Marco Miguel Adelante Distinguido Adelante Sí Te estoy hablando Marco Miguel Y Y Y Y Y Y Y Y Y Tengo para decir Tengo para decir Que el presidente El presidente Del Salvador David Bukele Ya tiene Presidente Y funcionario Preso por corrupción Y están Buscando más Que andan Están por salir huyendo Lo que se robaron El dinero de la salud Del COVID Gracias Aquí Aquí Otro que se fue Pero Él cree que no va a hablar Va a hablar El ministro Saliente de salud pública Tiene que hablar No es que yo entregue el cargo Y ya fulano No, no, no No se crean eso 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 hay que transparentarlo Michael Miguel Sí señor Tú le vas a hacer caso A lo de Iri Guava Tú le vas a hacer caso A eso Lo de Iri Guava Que ella dice Eso lo puso él Pero eso no ¿Qué es lo que dice Iri Guava? Léelo tú mismo Bueno Ella dice Que es una Una gran Vergüenza Que utilizaran El PLD Para ganar Y luego Cogerla de Villadiego Y eso Eso lo hace una gente seria Que dice eso Esa mujer es seria Usted es seria Que dice eso Usted era la que andaba dando Pero ven acá Ustedes se atreven A traer una vaina De tema así aquí O esa mujer es seria O no era ella Que andaba de madrugada Entregando esa vaina Y ahora se lo va a pegar El PLD ¿Y tú qué era? ¿Y quién te nombró? ¿Y por qué tú tenés el cargo? Lo que pasa es que ustedes Se van con la maja Ustedes no No, no, Érico No, no, Érico No me voy a referir a Iri Guava Pero si es una señora seria A esa la deben jalar Y decir ¿A dónde están las fundas Que tú estabas distribuyendo? Si es una señora seria Lo hicieron Lo hicieron Distribuyeron muchas fundas Y le llegó la ayuda a la gente No digas que no Que Érico quiere confundirte Lo que pasa es que el PLD El PLD me da pena Como partido político Pero el partido El PLD es un peligro público Porque el PLD tiene un 38% Y la obra Ahora se está hablando Todo lo malo de Danilo Cuando la salga Las aguas hagan así Y se comiencen a ver Algunas cosas El PLD va repuntada El PLD va repuntada Lo que tú entiendas Tiene un 38% Ahora Me da pena del PLD Porque nunca hable Con un PLDista Es el hombre que más sabe de todo ¡Saludos! ¡Buenas! Hasta The Bay Ball sabe ¡Hola! ¡Saludos! ¡Saludos! Mira, para eso Paren esa llamada Para que no me interrumpan Por favor Sí Son tus fans Es tu gente Es tu gente Mira Entonces El PLD Oye, el PLD Yo quisiera que nombraran a Johnny En una posición Ajá Para yo gozar Sí Para yo gozar En el patronato Por ejemplo De las Edes Para yo gozar Para que no pueda decir Ni pío aquí Ay, es fácil Ni pío puede decir Y cuánto habían aquí Y cuánto habían aquí Y cuánto hay en otro lado Así que cállate la boca Cuidado, eh Que las cosas Nomás se ven en el pendejo Johnny Jalando aire Y los otros Ay, qué lindo Ojalá Tengo una bala de vaina A mí Mira Entonces Oye, qué pasa con el PLD Adelante Eso no lo ves tú Esa noticia en periódico Tú la pasas Es así Aquí había un historiador Que a mí me gustaba Por cierto Creo que todavía Embajador No lo han quitado Él es un historiador Poeta y escritor Y hasta dirigió un periódico Él analizaba La situación política Del país Oye, qué analista Más profesional Con todo el respeto Que él me merece Y entonces cuando él analizaba Trujillo Bote, triunvirato Y cuando caía el PRD Volaba Esa página Vea acá Y esos ocho años Aquello La volaba Y qué historiador es ese Entonces aquí Aquí la cosa es Según tú la puedas ver Entonces cuando hablo Del PLD Es que el PLD Ha pagado con creces La prepotencia Los que más saben El egocentrismo Y Belarminio Belarminio es un Belarminio Profesor universitario De ciencia política Belarminio Los análisis De Belarminio Es terrible Sí No No Tú Tú demeritaste aquí A Aguilera Y me da esta Aguilera Pegó a Aguilera Igual que yo Cuando dije Digo Yo pegué a Makel Porque él hablaba De un sistema De doble vuelta Y yo le dije Que no Que era primera vuelta Pero mira Vamos a Mira La anécdota Oigan esto Yo necesitaba Un machete En mi campo Hay una marca De machetes Que se llama Colín Y la gente cree Que todos los machetes Son colín Oye esto Yo choco Yo necesitaba Un colín En mi casa Para Para podar Con todas las reglas Ambientales Una mata Que unos ratoncitos Brincaban a la casa Por la mata Y ya Yo había descubrido Con mi sistema De inteligencia Que los ratoncitos Me hacían Oye esto Y yo Que no me gusta Mandar a nadie Yo soy un hombre Extraño Por eso yo no dirijo Nada A mi no me gusta Dirir Yo no mando a nadie Porque yo no mando Una sola vez Y se acabó En mi casa Y donde quiero Una sola vez No tú no lo haces Y se acabó Y voy Once de la mañana Después que se acaba El gobierno de la mañana Me voy a la sirena Me acuerdo Que me fui con el traje Y todo de aquí Y voy allá A ferretería Y estoy buscando Y digo Acá donde que están Los colinos Los machetes Allí A choco Y cojo un colín Largo Y voy con mi colín Terciado aquí Y tú El que estaba en la sirena Me dejaba limpio Y por qué este hombre De la cara de No, no, no Es que Es que es extraño Es extraño Que una gente Vaya directamente A un supermercado A comprar un colín Va siempre a una ferretería Y cuando yo voy a pagar A la caja Con el colín La cajera por poco Sale corriendo Pensó Esto es un atraco Una buena Digo Señores Yo voy a hacer Una poda en mi casa Este es un colín Que lo venden aquí Lo vine a comprar Lo que te quiero decir Con esto es Que las armas de fuego Todos lo venden En función Del uso Que tú le des No podemos terminar Este segmento Sin decirle A algunos abogados Que hay dinero Que no se cobran Hay un derecho Hay un principio Jurídico universal El derecho a la defensa Lo aceptamos El derecho a la defensa Me está hablando Del panadero El monstruo Que mató a la niña Es verdad Que hay derechos A eso Pero también Es verdad Que tenemos Que desclasificar Quien es humano Quien es un animal Y quien es Satanás Tú estás oyendo Porque yo tengo animales Bascotas Que yo no la doy Por cualquier ser humano Yo no la doy Por cualquier ser humano Y he hablado He hecho aquí Recuentos De cómo se portan Las gallinas Con sus pollitos La vaca Con sus becerritos Los burros Con sus burriquitos Cómo los cuidan Una gente Que hace lo que hizo El panadero No hay que quitarle El calificativo De ser humano No es un ser humano Por lo tanto Los abogados Que están alegando Una serie de cosas Que no va a haber sanción Porque no ha aparecido El cadáver de la niña Ténganse cuidado Con eso Que aquí va a llegar El momento Que si bien es cierto Que la gente Tiene derechos Derecho a la defensa Y los abogados Tienen derecho A vivir Pero también Hay que tener Marcos Reparo Con la vida De una sociedad Y ese crimen Ha consternado A la sociedad Dominicana Por lo tanto Cuelen su café Claro Cuelen su café Claro Para que mañana Aquí no haya Un precedente Muy malo Johnny Vásquez Concluye De manera excelente Su trabajo Aquí en De Extremo Extremo Johnny está Bien patrocinado Hoy rebautizado Además ¿Cómo? No es el garrote ¿Cómo? El hombre del colín El hombre del colín ¿Ya? 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 ¿Ya rote no va? El hombre del colín El hombre del colín Fue presentado Gracias a los amigos De Orto Implante El Centro Médico Odontológico Del doctor Cabral 809-788-8264-809-2877142 Cirugía sin dolor Y en una hora Sus implantes Su sonrisa Su salud dental En manos de los mejores Más de 20 años De experiencia ¿Ya?